6 de enero de 1923, hoy 6 de enero de 2023, exactamente 100 años de que iniciara la escuela Jesús Agustín Castro Operaciones. Amigos de Durangueando, hoy nos encontramos aquí a las afueras de la escuela, Jesús Agustín Castro, a la gente que estuvimos en esta escuela, servidor de aquí egresado de la escuela primaria de aquí de la Jesús Agustín Castro, y hoy, hoy, hoy en la tarde aquí en Durangueando estamos con ustedes porque hoy está cumpliendo la escuela. 100 años. La primera escuela don Oscar Morales. Así es. ¿Qué recuerda usted de esta escuela? Ah, sí tengo recuerdos. Sí. Hace 50 años precisamente. 50 años. Sí, 50 años. Vino el entonces gobernador del estado, Alejandro Pais Urquidi. Al festejo que se desarrolló. Por los 50 años. Excelente, excelente. Y de esa fecha tan especial la aprovecharon quienes eran miembros del patronato pro construcción, más bien dicho todavía, que querían que se instalara, que se creara, que se edificara. Aquí un centro de estudios de educación media superior. Perfecto. Y en este lugar, en este escenario. Aquí fue donde se hizo. Aquí se entregaron por escrito la petición el día 6 de enero de 1973. Sí, sí. No, pues hoy estamos aquí precisamente porque hoy se festejan ya los 100 años. Sí. Nos había dicho el director que tienen planeado hacer ya una fiesta en grande, con desfile, con reunión de alumnos, de exmaestros, pero por allá en el mes de mayo, junio, por ahí. Tres días. Así es, tres días van a ser. Pero hoy no quisieron que fuera desapercibida la fecha, entonces ahorita van a hacer la partida de un pastelito, van a regalarle alumnos refrescos a los niños, un brindis tradicional, precisamente para festejar los primeros 100 años de la escuela Jesús Agustín Castro. Que lleven el nombre de un exgobernador. De un exgobernador, efectivamente. Jesús Agustín Castro. ¿Cuántos alumnos no saldríamos de esta escuela, don Oscar? Bueno, déjenme leer. Digo, yo no tuve el honor, la distinción de estar en esta institución educativa, porque yo era, mi domicilio quedaba más cerca de la escuela Carlos Romo. Así es. Y del colegio Guadalupe Victoria. Así es. Pues aquí estamos, amigos, con el gusto de saludarlos. Y luego, pues, con exalumnos. Aquí están los exalumnos también. Miguel Barrera Soto, exalumno de la escuela Jesús Agustín Castro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Y un, un, fíjate, me acaba de, lo que acabamos, mira. No le saques. Martín Barrera Gauzín. Martín Barrera Gauzín. Ah, sí. Ven, Martín, ven para saludarte. Ven, 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 hombre. Mira, también, aparte de ser familia, es primo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, Marcos, aquí. Incitándolo, pues, dijeron que ya sé, ya tengo 10 de la mañana, dije, pues, vaya, venido y no había nadie. Estos están escondidos. No, no, nos programamos por allá a las 5, Martín, qué bueno que viniste. Vamos, 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 vamos a pasar, vamos a pasar. Nosotros vamos a llegar ahí donde están, este, ya están haciendo ellos su, su festejo. Y por supuesto que nosotros aquí estaremos, si ven, que nos, de momento nos quedamos un poquito callados. Es precisamente para dar el espacio, don Oscar, a lo que se está realizando, a lo que se está viviendo. Amigos exalumnos, los invitamos para que nos acompañen a compartir esta publicación. Amigos, mándenos los saludos por ahí. Graciano, Graciano, saludos desde Wichita, que ansas, saludos, saludos a la gente. Vamos, vamos a guardar un poquito de silencio para ser respetuosos con lo que está ocurriendo aquí ahorita en este momento, que viene siendo este festejo. Bueno. Aquí está el director, Juan Campos Fiscal. Bueno, bueno, bueno. Y nosotros, por supuesto. Buenas tardes a todos, a todas. Niñas, niños. Eso, eso, oye, con ganas. Bienvenidos todos a esta fecha, a este día que es muy representativo, muy señalada esta fecha, 6 de enero. Porque remitiéndonos en el tiempo, hace 100 años que esta escuela se fundó como tal. Tenemos aquí primero, y agradecemos claro de antemano, la presencia de los medios de comunicación, Cosmo Cable, Cronos, y Durango, que no, tampoco nos dejó fuera, el sol de Durango, representándolo aquí con... Con... Con Oscar Morales. Con Oscar Morales, de este lado. Tenemos a... Bueno, agradeciendo, decíamos a los medios, el personal docente, que pues también se dio su tiempo para acompañarnos en esta fecha, el personal docente actual, nos sentaron algunos porque es viernes y tuvieron que ir a sus comunidades. Ahí lo tenemos a la hora de derecho, todos los maestras, Omar, Fedronio, Artemio, un servidor. Y para esto tenemos a los que nos van a hacer el favor de entonarnos, meñanitas, por si ustedes quieren que los sigan, digo, quieran seguirlos, con ganas. Se trata de festejarnos, divertir, divertirnos, y, ¿por qué no? Bueno, darnos ese gusto de saborear un pastel conmemorativo a esta fecha, 100 años, ahí está el 100 dorado, porque son años ya de oro, de esta escuela primaria J. Agustín Castro. Así que, sin más, vamos a entonarnos las mañanitas a nuestro centro de trabajo, la Escuela Castro. Gracias. 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 La maestra Yadira es la subdirectora por necesidades personales. No se pudo presentar ahorita. Eh. Nos faltó el profe Gustavo y la maestra Tercero A y Tercero B respectivamente. Nos faltó. Nos faltó. Eh. Bueno. Yo no baté. Bueno. Total que somos el personal docente de esta escuela que estaremos haciendo lo mejor. Poniendo nuestro máximo esfuerzo para que este festejo del cuarto centenario. Pues sea como ustedes le merecen. Entonces para esto sí quiero de una vez eh mencionar lo que tenemos planeado que todavía es tentativo puesto que nos queda tiempo y esto está sujeto a cambios por esa por lo que pudiera suceder aquí entonces. Primero que nada decirles que la fecha tentativa es veinticuatro veinticinco y veintiséis de mayo. ¿Esto por qué? Porque los días son más largos. El tiempo es más propicio para que todas las personas puedan acompañarnos puesto que queremos hacer la invitación a ellos y muy eh ¿qué puede decirse? Con más intención a los egresados de más años. Y ellos pues va a ver algunos que ojalá vengan, no importa cómo vengan, si los traemos en sillas de ruedas o como fueran, vienen cantadísimos. Pero entre más gente grande esté, nosotros los sentiríamos más halagados. Por eso queremos que la fecha sea más propicia para todos. Mayo. La penúltima semana de mayo. Invitarnos por este medio pues a todos a participar desde la realización de estos eventos que es a partir de ya. Vamos a conseguir los artistas de donde podamos. Eh, talleres diferentes, todo precisamente para fomentar lo que es la cultura, lo que es en todo lo que son las artes, plásticas, danza, teatro, lo que podamos traer para disfrute y gozo de aquí de, de nuestra comunidad Guadalupe Victoria. No solo de los barrios, la Novia, la Hacienda o el Orviguero que son los que, los que del dominio de aquí en nuestra escuela. No, sino todo Victoria porque tiene gente egresada en todos los barrios. Y así rápido lo haríamos. En las mañanas está pensado precisamente realizar esos talleres, aerobics, danza, teatro, lo que se pueda enseñar a las personas que quieran venir, pintura, juegos deportivos en las mañanas hasta la una, dos de la tarde. De dos a tres sería el convivio con las personas que necesitaremos un día para los mayores, el siguiente día para los que siguen en edades y el último sería para los más nuevos que han egresado de aquí de la Castro. Ojalá que todos, que podamos contar con toda su presencia. El convivio es totalmente gratis. Una comida de reliquia a lo mejor, total, de la que aquí nuestro pueblo es de lo que prefiere más. Eso sería lo que les ofreceríamos totalmente gratis, claro, para todos los que sean gustosos en acompañarnos. Haremos un recuento de los docentes directivos que puedan asistir, desde los que han trabajado aquí en la Castro hasta la fecha. Todo esto, lo que pretendemos hacer, pues es algo grande, pues enorme en cuanto al trabajo que se requiere. Para esto contamos con el apoyo incondicional hasta ahorita del profe Chuy, que no nos abandonamos y esperemos que así nos siga favoreciéndonos el profe Chuyán, ¿verdad? Acá está atrás, con el profe Fren, que también estuvo muchos años aquí. Y, pues comentarles así, rápido, el profe Chuy, yo creo que si lo contamos en horas, pues ya trabajó por todo el año. Muchas horas dedicadas a platicar, a remendrar o a recordar todos los que han estado en esta escuela, lo que les contaban. Y, claro, invitándolos a participar económicamente, porque esto requiere de mucha, 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 mucha inversión, pero que es muy válida. Para esto decirles que nuestra escuela, bueno, los maestros actuales, los que trabajamos, ya estamos haciendo actividades para el logro de ese, de ese festejo que pretendemos sea a la altura de lo que ustedes merecen. Decíamos, pues, en el mediodía será ese convivio para los egresados, docentes y, y, pues, exalumnos de aquí de la Castro. En las tardes tendríamos festivales artísticos de danza, de teatro, de música y buscar la manera de que sean, pues, grupos que valgan la pena. Para eso hay que desembolsar a los dineros. Pues, yo creo que vamos a hacer lo posible porque sea de lo mejor. Para esto, pues, repito la participación de todos ustedes, porque también pretendemos, pretendemos poner o disponer de una hora en la que las personas que estuvieron estudiando aquí o trabajando en esta escuela y que todavía hacen o, bueno, tienen buenos recuerdos de ella y quisieran acompañarnos, lo hagamos por la vía del Zoom o del WhatsApp, para que pudieran, pudiéramos poner una pantalla grande y de cualquier parte del país o del mundo, donde ellos estén, puedan conectarse, dedicar una hora para esa comunicación. Ya sea de tres a cuatro, de cinco a seis, la hora de los tres días, para las personas que están fuera y no pudieran estar con nosotros. Para esto, pues, esperamos la participación de todos, decíamos, asistiendo, disfrutando y si pueden de alguna manera en lo económico ayudarnos, pues, no les vamos a decir que no. Ojalá que nos ayuden todos a hacer esta promoción con todos los conocidos y que de alguna manera estén agradecidos con esta escuela que ha sido, pues, tiene mucha historia y ha sido el origen de muchas profesiones. Pues eso es en sí lo que tenemos preparado para esta comunidad de Guadalupe Victoria. Quiero aprovechar, esto es algo medio tristón, pero también quiero aprovecharlo. Nuestra escuela, ahora con las avenidas pasadas de la lluvia, nos descompuso totalmente la cisterna. No que la haya descompuesto. La cisterna ya tenía mal varios años, pero no nos dábamos cuenta hasta que ahora se filtraron las aguas negras. Lo que hizo ver que nuestra cisterna ya no tiene compostura. Una cisterna que tiene más de 40, más de 50 años, no sé los que hayan estado aquí, desde cuando la cisterna estaba, lo habían hecho porque es artesanal. Entonces, ahora no tenemos, y nuestros niños se han visto, pues, hemos tenido que suspender un mediodía. ¿Por qué? Porque no tenemos agua y tenemos que, primero que nada, cuidar la higiene, cuidar la salud de nuestros alumnos. Ahorita solo nos apoyó el gobierno del estado y la presidencia municipal con dos tinacos, que no son cisternas, tinacos de 1,100 litros, que son totalmente insuficientes para nuestra población escolar del turno matutino. El vespertino, pues, tampoco tendría, tiene ese vital líquido para poder seguir con nuestras actividades. Entonces, pues, invitarnos, pues, si alguien sabe de alguna cisterna que pudieran vendernos barata, pues, trataríamos de poner nuestra parte. Pedirles, pues, a todos, que si alguien conoce, repito eso, pues, nos hagan el favor de conectarnos para poder tener agua todo el día en la escuela, que con los dueños es muy necesario. Para esto decirles que el gobierno del estado a las escuelas no les da nada. Durante la pandemia, por ejemplo, nos dieron un litro de gel, un escobo trapeador, una pistolita para la temperatura, creo que fue todo lo que nos dieron. Y nosotros gastamos dos galones, 40 litros de gel. Tenemos 12, 13 pistolas para la temperatura. Entonces, son cosas que tenemos que nosotros invertir en esto. Ahora decirles, por ejemplo, que con las aportaciones que ustedes hacen durante el año, que fueron 180, 70, la plata, compramos 10 computadoras, 22 mil pesos. Así que, pues, que nos quede, ya nos queda mucho. Pero garantizamos que sus niños, antes de que terminen el sexto grado, vayan totalmente capacitados, al menos en los programas básicos de computación. ¿Por qué? Porque esto es una necesidad, no es lujo, es una necesidad que todos nuestros niños, independientemente de si tienen una computadora o internet en su casa, todos egresen de sexto año con esos conocimientos que les van a servir para desarrollar mejor sus habilidades en las tecnologías de la información y la comunicación en la secundaria. Entonces, pues, garantizarles que su dinero, señoras y señores que han aportado, que son padres de familia de esta escuela, garantizarles que está bien empleado. Hasta ahorita creo que no podemos decir que se está haciendo algún mal uso de esas cantidades. Entonces, sí podemos todavía aportar alguna cantidad para comprar un tinaco, pero nuevo, 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 perdón la cisterna, nuevo está difícil. Es mucho dinero. Cuesta 22 mil pesos una cisterna de 5 mil litros. Así que, invitación para todos para eso y disculpando, ese ratillo nos quitó un poquito la inspiración en la migración. Vamos a continuar. Entonces, que siga la fiesta. Este festejo de los 100 años que hoy se cumplen, pues, solo quisimos hacerlo con este, pues, disfrutar de este pastel. Vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un brindis, vamos a tomar refresco, todos, porque, pues, es un cumpleaños. Así que vamos a seguir levando, vamos a pedirle, por favor, Chuy, gándola, nuestro muy intenso colaborador en las actividades, para que nos haga el bozote de dirigir ese brindis en honor a los 100 años de nuestra escuela, la J. Agustín Castro, o Jesús Agustín Castro en el turno despertino. Esa es la diferencia. La de la mañana se llama J. Agustín Castro. La de la tarde, o sea, el turno despertino, se llama Jesús Agustín Castro. La diferencia está en la J. y en el Jesús. Sí, porque lo confunden a veces, que es la misma. No sabemos, y ojalá ustedes puedan, al favor el profesor Chuy nos puede dar ese dato, a partir de cuando la escuela Castro se hizo en dos turnos. Y pedimos al profesor Chuy con un aplauso, pues haga, nos haga ese, esos honores de dirigir el brindis en honor a nuestra, al cumpleaños de nuestra escuela. Gracias a todos, Chuy. Bien, ahí, ahí está el profe Chuy que se va a dirigir el, Jesús Cándara, que va a hacer precisamente el brindis de los, de estos 100 años. Tenemos varios mensajes, pero ya ahorita que tengamos chancita les damos lectura. ¿Verdad? Ahorita les damos lectura. Vamos a usar el micrófono del tiempo. No espera para servir en la oportunidad. Agradecerles a todos su presencia en este lugar. Cuando yo he andado por las casas, visitándolos e invitándolos a colaborar para los festejos de esta escuela. Lo primero que hago es aclararles. Yo vengo en calidad de ex alumno, igual que usted. No tengo ninguna otra representatividad. No tengo ningún otro cargo. Simplemente soy un ex alumno más. Un ex alumno más agradecido con la escuela. Y por eso he dejado con mucho cariño, con mucho amor. El tiempo, el propio Juan mencionó. Y bueno, decirles que nuestras gentes mayores a las que visité, no distinguen entre escuela castro matutino y despertino. Para ellos no hay nada. Para ellos es la escuela castro. Absoluta y nada. Escuela castro. Ya la organización administrativa vino después. Pero nuestra escuela es nuestra escuela castro y así la vemos de toda la vida. Allá tenemos los muros antiguos. Los únicos que quedan de la época en que nosotros tuvimos. Samuel, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas de ellos? Es lo único que nos dejaron. Y bueno, un comentario también justamente sobre eso. Que sigo repitiendo para que se preparen la gente que nos va a apoyar con ellos. En esas idas a las casas, con las personas, hay mucho, hay mucho sentimiento. Hay mucho, algunas me dicen así, enojo. No sé si sea enojo o no, pero me lo dicen así. Hay mucho enojo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué tumbaron nuestra escuela? ¿Por qué tumbaron nuestra escuela? Mucha gente mayor me lo ha dicho, no lo estoy inventando. 10, 15, 20 personas mayores me han dicho, yo sí voy a colaborar. Yo sí voy a colaborar con mucho gusto. Pero estoy muy enojado. Porque tumbaron mi escuela. No tengo explicación, les puedo repetir. Yo nada más voy a encabezar a ese alumno. No hay una explicación para ello. Y creo que ya no es tiempo de darlo en este caso. Ya pasaron muchos años, ya no vale la pena ni siquiera darlo. Entonces, eso es lo que las personas por ahí nos están comentando. Más, más. Hasta arriba con la hila, pero no los vasitos. Hay un que parece ganar para los dos. Esos vasitos no. Una cucharada, dos cucharadas. En este momento están haciendo, están entregando la sidra. Están poniendo la sidra. Mire, ya nos dieron nuestra copita de sidra. Vengase licenciado, vengase licenciado. Licenciado Jesús Martínez Montenegro. Compañero y amigo de muchos años. Aquí estamos ahora listos para venir. ¿Usted también se le sabe? No, pero fui presidente de la sociedad de padres de familia. Y colabore ese año. Entonces, pues tengo ese recuerdo. Puedo colaborar con un grito de arena para que esta escuela creciera. Que chula. Que chula. Yo les comentaba hace rato. No, pero esto se confunde en el sonido. A ratito. Aquí ya están a punto de realizar el brindis. Ya tienen por ahí. Ya les sirvieron la sidra. Ya nos sirvieron la sidra. Y luego por ahí a los niños, por ahí les van a dar un refresquito. A los niños no, porque estamos borrachos. No, a los niños no les van a dar sidra, no. Para hacer ya el festejo. Unas fotos, don Oscar. Pues sí, pero... ¿Cómo le hago? Ay, desde ahí se... Es que... Bueno. Vamos a evitar. Con todos los niños. Los niños que están aquí enfrente, por favor. Los niños que están aquí enfrente, apoyen. Un niño. 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 Es un niño. Por favor, apoyen. Vamos a dar un momento... Horrende. Vamos a hacer un brindis. ¿Por qué vamos a hacer un brindis? Vamos a hacer un brindis. ¿Por qué le hace un cumpleaños? Creo que es un cumpleaños muy especial. Porque es una escuela. Pero más que una escuela, esto es la escuela Castro. Lo repito. La gente... No distingue de la escuela Castro Magutino o Martino. Simplemente dice de la escuela Castro. Y la remueve la... La recordamos con mucho cariño. Esta escuela que seguramente en la mañana... En el momento ya... Ya lo acordaron. Inició... Inició... En 1921... Con la primera fiesta, 5 de mayo... Y en el 23... El día 6... Un día como hoy... Entró en funcionamiento. Una escuela... Una escuela... Que vino a... A las necesidades educativas... De la naciente villa de Guadalupe Victoria. Una villa pujante... Luego de repartir... Lo que eran las haciendas. Entre otras... La de San Pedro Tapona, por ejemplo. La escuela vino a pedir... Las necesidades educativas de la niñez... De aquellas épocas. Imagínense en 1923... Las necesidades educativas que había. Posteriormente... Bueno, más o menos al mismo tiempo... La escuela crece... Y da... Tiene cobertura... En absolutamente toda la villa. La villa era muy pequeña. Pasó el tiempo... Y la escuela sigue dando cobertura... A todos los barrios... A todos los barrios existentes. Hasta que la misma necesidad... Hizo que surgieran nuevos centros educativos. Que todos conocemos... Como posteriormente... La escuela Romo... Y el colegio Guadalupe Victoria. Que son los que siguen en la antigüedad... A esta escuela. Bien... De esta escuela... Como dijo el tome Juan... Han surgido grandes personajes. Si... Si nos diéramos cuenta de ello... Si supiéramos quiénes son y dónde están... Nos sorprenderíamos... De tanta gente... Que ha trascendido a la historia... Por sus logros... En todos los aspectos de la vida. Hay muchísima gente... Que ha destacado de esta escuela... Pero también... Hay enormes profesores... Y yo me di cuenta... En esas visitas... Que hice a las casas... Más de cuatro meses... Tocando puertas... En todos los barrios... Mientras ustedes maestros... Estaban atendiendo a sus alumnos... Su servidor... Por las calles... Rajando... Rajando... Con gente... Con gente que de repente... Me recibían... De manera uraña... Que se le ofrece... Que es un vendedor... Que va a pasar de no sé qué... Cuando sabían el motivo... Su rostro cambiaba... Absolutamente de todos... Un rostro de añoranza... Un rostro hermoso... Y en ese momento... Entraba mi psicología... La escuela cumple cien años... Y se quiere festejar... No tiene como hacerlo... Yo la quiero ayudar... Usted puede y quiere... No hubo nadie... Que dijera que no... Ahora que estoy volviendo... Por la recaudación... La cosa... Es un tanto diferente... Un alto porcentaje... Sigue respondiendo... Muy bien... Un altísimo porcentaje... Pero también... Un porcentaje grande... Pues dan muchas largas... Unas largas... Que significa... Yo no quiero... Imagínense... Ir a visitar a una persona... Seis, siete veces a tu casa... Seis, siete veces... Y siempre dices... Sí, sí... Pero absolutamente no... Yo he querido dejar de ir... Ahora sí que me lleno de soberbia... Y de orgullo... Pero después digo... No tengo derecho a llenarme de orgullo... Porque no está hablando Jesús Gándara... Está hablando a la escuela casa... Y si yo dejo de ir... Te quito un posible recurso a la escuela... Y voy seis, siete veces... Y sigo yendo... Y sigo encerrándome la puerta... Pero ahí estoy... Necio... Intentando llevar un centavo para... Para la escuela... Tenemos una buena cantidad recaudada... Muchísimo más... Muchísimo más... Entonces, como dijo el profe... Difúndanlo... Difúndanlo con todos los que puedan... Hay enormes... Porque somos muchísimos... De aquí hemos salido... Más de cuatro o cinco mil alumnos... Facilito... Haremos cien... Los que estamos aquí rato... No he podido visitarlos a todos... Difúndan la noticia... No... Gente de buena voluntad... Van a buscar la forma de hacer llegar su cooperación... Así me ha pasado con muchos... Perdón... Así me ha pasado con muchos... Hay gente que me ha ido a tocar a la puerta directamente... La voy a buscar y no la encuentro... Y me va a tocar a la puerta directamente... Para decirme... Aquí está mi aportación... Un señor... Al día... Te dije de qué se trataba... Y le dije... Yo para diciembre quiero entregar... Era falso... Para cierto así... En diciembre quiero entregar... Pues miren... Cuatro días después... Tocando la puerta de mi casa... Y era esa persona... Me hizo ir a cruz de yo... Y voy a entregarle... Con mi aportación... Es que sabe que la tarde salgo a Guadalajara... Con una de mis hijas... Y después... Voy a salir a Estados Unidos... A verme congelado con otros hijos... Y no voy a estar aquí en diciembre... Aquí le traigo mi aportación... Gente de regresar... Me hace seguir caminando... Y las bendiciones de mucha gente... Algunas presentes aquí... Que me han dicho... Dios la bendiga por lo que anda haciendo... Con eso... ¿Qué más quiero? Entonces... Si ya me cansé... Ya volví a descansar... Y a darle de aquel adelante... A ver que lo hagamos... Para la escuela de trabajo... Para todas las necesidades que ustedes tienen... Entonces... Por eso... Y por muchas cosas más... Por esta escuela... Los cien años de vida de la escuela... Larga vida de la escuela Castro... Cien años más... ¡Salud! ¡Salud! Bien... De esta manera... Hasta el fondo... Se ha realizado... Un pequeño brindis... Hacimos un pequeño brindis... Por los cien años... En la escuela... Si el aplauso... Con gana... Claro que... El aplauso... De verdad... Es que el esfuerzo... Que el... 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 Que... Que nos deja... Pues... Como dicen... Con la boca abierta... Los ojos cuadrados... Porque de veras... De veras... Que cosas... Tenemos... Y que es lo que nos... Puede contar... El... Está precisamente... Queremos... Ojalá que esto... También... Pues... Se cristalice... Que el... Nos... Nos haga una... Especie de... De todos los incidentes... Que ha tenido... Y esto... Pasarse... Todos los buenos... O sea... Se le hicieron... A esas personas... Llenas de sabiduría... Llenas de... De mucha historia... En su transcurso... En su transitar... Por esta escuela Castro... Se le hicieron llegar a él... Y creo... Que son muy dignas... De ser conocidos... Por muchos... Entonces... Las... En esta idea de... Por otro lado... También... Hacer esa... Especie de... Memorias... Imprimirlas a lo mejor... O... O... Electrónicamente... Pero... Compartirlas... en esos tres días de festejo de esta escuela casa, creo que son muchos recuerdos que ya compartimos, de veras es grande, así que otro aplauso al profe Chuburi muchachos eso es, gracias profe Chuburi gracias, gracias y pues vamos a lo que resta de la tarde, antes de que se nos haga tarde a disfrutarlo el profe Artemio también gratuitamente nos prestó sus brincolines para que los niños hoy disfruten el tiempo que queda de luz y todos los demás pues vamos a compartir una rebanada de pastel con algo de refresco así que, primero las niñas y primero los niños después del encendido de las velitas conmemorativas 100 años, inmediatamente niñas y niños hacen su fila por esta parte de enfrente y van a formados 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 acuérdense que aquí todo es esa no es fila la fila es una de la otra la fila es una de la otra ahí está todo a ellos un edificio eso es tenemos acá una de este lado al SEJO La manera como se ha realizado Algo sencillo Pero muy emotivo Sin duda alguna los 100 años de la escuela Castro Si yo le voy a comentar algo Adelante Como al principio del programa de hoy Le comentaba Yo no tuve el honor De ser alumno de esta escuela Porque me quedaba más cerca De la escuela Carlos Romo Y después de los niños Estarían los estudios Pero entre el colegio y la victoria La colegio escolar Y la de aquí Había una rivalidad Deportiva muy fuerte Y yo venía a verlos Y la cancha de basquetbol Estaba allá De rumbo Cuando no eran muy Muy altos De adobe El equipo que representaba Aquí a la escuela Jesús Agustín Casomo Que se llamaba Los Aguiluchos Los Aguiluchos Entre ellos No se escucha el audio Que no se escuche el audio Señor Ingeniero ¿Estamos bien? Sí Algo dice por ahí el compañero Miguel Algo dice el compañero Miguel Barrera No hay nada No sé Algo que no le entendí ¿Qué dijo el señor Miguel Barrera? Está escucha bien el audio Ah, está saturado Ah, perfecto ¿Con el micrófono? Miguel Ah, perfecto Sí, estaba el profe Juan Este, hablando Decía de esa rivalidad Decía de esa rivalidad deportiva En la disciplina de basquetbol Los Aguiluchos Por parte aquí de la escuela Entre quienes formaban parte Es Vidal Favilla Gilberto Hernández Mi amigo Ernesto No sé de qué se pida En este momento se me va El apellido El apellido Y del colegio de la victoria Pues Luis Aranda De Ignacio Allende Salvador Morales De Ignacio Allende Y Rubén García Mi primo Por eso venía yo aquí frecuentemente A ver A los juegos A los juegos No, pues los que aquí estudiamos Yo aquí estudié la primaria Yo aquí vivía Era también Alrededor de ¿De adobe? ¿De adobe? De adobe La vez pasada que venimos A hacer un programa De Durangueando Precisamente Recordábamos Recorrimos junto con el director Este Recorrimos todas las instalaciones Y vimos a la parte trasera ya De donde nos brincábamos nosotros Nosotros en la escuela De ahí nos brincábamos Para irnos al mercado Ah sí Para la pinta Exactamente Nos echamos la pinta Y nos íbamos al mercado Porque ahí en el mercado Si se arrimaba uno Tablitas A las señoras que venían Menudo Le daban una Una cazolita Con caldito de menudo Entonces Muchos Muchos Así lo hacíamos A la hora del recreo Salíamos de volada Al mercado Y nos íbamos a echar Un menudito Ahí al mercado De los de los muchos recuerdos Que tiene uno aquí En esta escuela Jesús Agustín Castro Que está cumpliendo Cien años Cien años Cien años Vamos a ver Vamos a ver gente Aquí Venga Vamos a ver ¿Cómo le va? Venga Hace tantito para acá Hombre Venga Hace tantito para acá ¿Ex alumno? Sí ¿En qué año estuvo aquí? Del 72 Soy generación 72 72 ¿Qué recuerdos? Uy Muchos Muchos ¿Algún maestro Que recuerdes? ¿Alguien que te haya dejado Esa huella de la escuela primaria? Claro que sí Al maestro de quinto y sexto El profesor Ángel Armín Arceo Coronado De buen maestro Sí, excelente Cambia Cambió la vida De muchos muchachitos Compañeros Excompañeros Recuerdos de algunos Sí Como no Toda la generación Las fotografías Que aún conservamos Sí De cada año Que nos tomábamos La fotografía Yo todavía Conservo fotografías De entonces Y de esos excompañeros Han vuelto a verse A saludarse Sí Sí Como somos aquí De la comunidad Este Hay comunicación Con todos ellos Yo tengo comunicación Con todos Él ha sido muy buen Excelente orador Sí Él fue alumno también Del Cebetis 42 En aquel tiempo Así es Que va a cumplir 50 años 50 años 50 años En el próximo mes Recuerdo que te acompañé Hoy yo fui A Zacatecas A todos El lugar está casi ahí A Zacatecas No me mierda Fue con el segundo Fue con el segundo lugar Y fue con el segundo De ganado De ganar El primer lugar Sí Disculpen Los vi Y no me resistí Venir Porque Por muchas cosas Samuel Y yo somos contemporáneos La misma generación Diferente grupo Pero Samuel Y lo digo aquí Porque él no lo va a decir Fue uno de los alumnos Más destacados De la generación En muchos aspectos No solo en el académico No solo en el académico En oratoria Dios mío En oratoria Bárbaro Samuel Excelente Representando a la escuela En muchos concursos Y logrando Enormes triunfos Un gran orgullo Tenerlo como compañero Como amigo Entonces Por eso quise acercarme Porque lo están entrevistando Y creo que esto se debe saber Y lo quise invitar Lo invité hace unas horas Y miren Aquí está Decía hace un momento El director Y lo desea usted también En su participación Cuántos personajes No han salido De la escuela Castro Y que hoy Pues ya tienen Una carrera Que tienen Un papel muy destacado Dentro de la sociedad Y bueno Pues aquí El profe lo menciona El buen alumno Que era Aquí el buen Samuel Y tal vez recuerdes Marco La anterior vez Que estuviste aquí Que se hizo un comentario De una anécdota Samuel me ganó En el concurso académico Éramos los gallos De los sextos A Y sexto B Él me ganó Y cuando me ganó Samuel tú no lo sabías Corrí con la maestra Marta Seguro había a reclamarle Porque no me enseñó Lo que no se podía contestar Bonito recuerdo Ah bueno Ya sé ¿Cuál era el maestro Que Marta le ganchaba? ¿Quién te tiró la oreja? Yo sé que me retiro antes Bueno Me acuerdo mucho De la maestra Rebeca Ah En la estación En la estación En la estación Sí ¿Usted cuál era el maestro De los maestros? Fue algo diferente Actualmente No se parece nada A lo de ahora No, no, no Nada que ver Antes había esa vocación De la educación Y tenían Unas excelentes maestros Se puede decir Que era parte de la familia Al final de cuentas Fíjate Marco Que en cuanto a lo que estás diciendo Se puede decir Si se hace público Un comentario de estos Había enormes maestros En la época nuestra Había enormes maestros Y las gentes Que nos antecedieron Lo ratifican Porque los maestros Que nosotros conocimos Como excelentes También estuvieron Algunos 6, 8, 10 años antes Y esas gentes Repiten los mismos nombres Pues ahora Armin Armin Arceo La maestra Rebeca La maestra Marta Etcétera La maestra Bueno pues muchísimos Muchas gracias Gracias por compartir Unas palabras con nosotros De Durandeando Sin duda alguna Que a mí yo soy egresado De aquí De esta escuela Y pues sí Si viene uno Y sí se le sale Uno la lagrimita Como no se acuerda Uno de muchísimas cosas De la escuela ¿Verdad? Así es Bien pues continuamos Continuamos ¿Qué hacemos señores? Tenemos mensajes Con su permiso Tenemos por ahí Unos mensajes Mónica Bueno Tenemos mensajes De Ignacio Barrera Nos dice que Saludos y bendiciones Para todos los de Durandeando Que hacen posible Esta transmisión Saludos de Mike Valo Dice saludos Durango Desde Durango A la familia Barrera Margarita Sánchez Nos saluda también Ceci Ramírez Nos felicita Y dice yo hice Mi servicio social Con la maestra Lourdes Rivera En el año 1993 Yadira nos saluda Y manda Felicitaciones Así es Saludos a la gente Que nos está viendo De Huichita De Huichita Vi varios mensajes De Huichita Paola José Luis Graciano Graciano Varios Varios De ustedes Que nos están haciendo Favor de vernos Y bueno Lo decía hace un momento El director Los festejos Van a ser en mayo 24, 25, 26 de mayo Entonces Se espera algo grande Pero están recaudando Así es que Si usted quiere colaborar Apóngase de acuerdo Con la gente de la escuela Para que pueda colaborar Y que en esa fecha Podamos tener El festejo Como debe de ser Con Oscar Morales Así es Algo que comentar Miguel También egresado También egresado Marcos Compañeros Tú y yo De la misma generación Así es Ahorita Samuel Cuevas Comentaba Yo creo que Esta escuela Era de familias Porque yo recuerdo A muchos hermanos De Samuel Cuevas Salir de aquí Samuel Samuel Cuevas También salió con nosotros Nosotros todos Mis hermanos La gran mayoría Salimos de aquí Como que era escuela De eso De familias Completas Y creo que eso Cuenta mucho Porque Pues lo que le enseñaban A uno Nos lo enseñaron A todos Por eso yo creo Que la educación Esta fue más En la de primaria Así es Bien amigos Prácticamente Estamos concluyendo Pero no quiero El día de hoy No queremos concluir No sin antes Felicitar A Mónica En nombre de Mónica Felicitamos a todas Las enfermeras Y enfermeros Hoy día del enfermero Y la enfermera Gracias Mónica Por todo ese esfuerzo Por todo ese trabajo Que realizan Por la salud De la ciudadanía Muchísimas gracias Y mucho éxito Un abrazo Para todos los enfermeros Y enfermeras Hoy en este día Seis de enero Hoy estamos aquí Festegando Cien años De la escuela Jesús Aún Gasto Nos vamos Nos vamos amigos Amigos de Durangando Con sabor a mi tierra Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!